Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el placer de tener a Lara Capians. Lara es productora audiovisual, cofundadora de Drums & Rolls y profesora en Rock School Coruña. Hoy nos estará contando cuál es todo su proceso creativo, desde contactar con el cliente, cómo hacer un presupuesto, hasta cuando tiene que filmar el videoclick. Antes de comenzar, unos pequeños anuncios, ¿vale? Para todos los que no lo sepan, he dejado de trabajar en Real Fooding, voy a montar mi propia agencia de diseño web, ¿vale? Por lo cual, si tienes algún proyecto, quieres hablar de diseño, quieres construir una página web que sea útil y que venda, puedes contactarme, ¿vale? Y yo estaré encantado de discutir tu proyecto contigo. También estamos en Twitch todos los días, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora España, haciendo espacios de co-working, ¿ok? Hacemos bloques de trabajo de 50 minutos y luego tenemos una charla amena por unos 10 minutos. Y por último, para todos estos anuncios, todos los jueves, este podcast que están viendo ahora pasa a estar en directo. Entonces, todos los jueves a las 20 horas, estamos teniendo un podcast. Por ejemplo, este jueves tenemos a Tamara Alba, quien nos estará enseñando cómo crecer orgánicamente en Instagram. Y dicho todos estos anuncios, ya podemos comenzar con el podcast. Vale, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Título. El día de hoy tenemos a Lara Capians, si lo he pronunciado bien, con nosotros. Genial. Y Lara, esto es muy interesante porque yo he comenzado a hacer streaming para trabajar, para estar más concentrado, y Lara se ha estado uniendo a los streamings. Y claro, yo siempre para que pregunto, ¿qué están haciendo? Cuéntenme en qué están trabajando. Lara siempre tiene un proyecto súper interesante. De hecho, Lara, Gema, Evelyn siempre tienen proyectos súper interesantes y yo estoy haciendo facturas. Entonces, es muy gracioso. Y claro, Lara, como tus proyectos iban muy unidos a lo que es el podcast, a la creatividad, a la edición de vídeo y todo, por eso te he ofrecido estar en este podcast. Y has dicho que sí, así que bienvenida. Muchas gracias. Vale, Lara, cuéntanos a qué te dedicas. Vale, esto es una pregunta que normalmente a la gente le resulta muy fácil. Yo soy abogada, yo soy médico, pero en mi caso es un poquito más complicada porque hago un poco de todo. Entonces, por una parte, soy realizadora audiovisual y me dedico principalmente a dirigir, grabar y editar proyectos en vídeo para artistas, para documentales, para distintas productoras, clientes y demás. Y luego, por otra parte, tengo otra faceta que es que doy clases, ¿vale? Soy profesora y dentro de eso, pues también voy un poquito de todo porque doy clases en Rock School Coruña, que es una escuela de música moderna, de teatro musical y de ukelele a niños de entre 4 y 12 años más o menos. Y ahora estoy dando clases también en una escuela superior de diseño. Pero bueno, yo de diseño no sé nada. Yo doy la asignatura de técnicas audiovisuales. Entonces, ahí doy clase a chicos de universidad. Vale, genial. A mí me parece muy bien. ¿Y con qué artistas has trabajado, por ejemplo? Pues mira, he trabajado con Prexton, que mañana de hecho sale el último videoclip que hemos hecho para él, que lo grabamos aquí en este mismo plato y sale mañana. He trabajado con Silvia Penide, que es una cantautora que es muy buena y tiene una discografía muy extensa ya. He hecho un par de videoclips con ella, que además estuvieron nominados en algunos festivales de cine y demás. He trabajado con Mar de Fondo, que es un grupo rockero que también va a sacar nuevo disco ahora dentro de poquito. Que además con Mar de Fondo ganamos un premio en un festival internacional de cine, también a Mejor Videoclip. He trabajado también con Carolina Rubirosa, en una canción que hizo sobre el camino inglés. Y gracias a eso tuve la oportunidad de grabar con la hermana de John Lennon, una pequeña etapa del camino inglés que va de Ferroli de Coruña hasta Santiago. Y bueno, artistas muchos más. Sé muchos más, pero bueno, en principio así son los primeros que me vienen a la mente. ¡Qué guay! Y yo la pregunta con que siempre inicio este podcast, lo que pasa es que quería que tú te presentaras un poquito, es por qué eligieron la carrera que eligieron. Y en tu caso, ¿por qué audiovisuales, por ejemplo? ¿Por definirlo de alguna manera? Pues mira, un poco desde pequeñita del arte siempre estuve muy encaminada hacia el lado artístico. De hecho, yo de pequeña lo que quería ser era cantante. Cuando existía en la televisión española un programa que se llamaba, creo que Menudas Estrellas, que los niños no iban ni a cantar, hacían playback. Y yo tenía una actuación preparadísima, pero bueno, hubo un accidente con el VHS, se grabó por encima una carrera de Fórmula 1 o algo así y truncó todas mis esperanzas cuando no teníamos YouTube, estas cosas. Y nada, luego la voz no me acompañó demasiado para ser cantante, pero siempre me gustaba el baile y demás. Y yo quería ser actriz, realmente era hacia lo que apuntaba, pero bueno, en el momento de la carrera todavía no la vi en Galicia, vi a Kirsa a Madrid y era muy caro. O sea, entonces, bueno, un tema puramente práctico. Después de lo que era estar delante de la cámara, lo que me gustaba era estar detrás y fue por eso. Pero fue un poquito así a ver qué había. Tampoco tenía yo con 18 años una vocación súper definida de audiovisuales. Quería ver lo que había. Ok, genial. Me parece muy interesante porque quería ser actriz, quería ser músico y ahora estás detrás de cámara para ambos. O sea, grabando ambos y dando clases. Qué guay. Sí, de hecho la carrera me decepcionó un poco porque, bueno, me resultó muy teórica y muy irse por las ramas, muy abierta. Entiendo que la comunicación audiovisual engloba tantas ramas que es muy complicado centrarse. Pero claro, es que hacíamos desde un diseño web, o sea, yo he hecho alguna web en la carrera, hasta diseño 3D, programas de radio, de tele. Te sirve un poquito para ver un poquito de todo, pero claro, no profundizas en nada. Entonces sí que es verdad que yo terminé la carrera con una sensación así un poco agridulce, ¿no? De falta de vocación. Y tuve la suerte de poder entrar en un máster porque me becó la escuela de cine y pude hacer un máster de cine documental. Ok. Y me empezó a gustar mucho el cine documental porque me parecía una forma de hacer audiovisual y de hacer arte, pero que me resultaba más útil para la sociedad. Yo lo que estaba viendo es que cuando me metía en cortos con amigos, con compañeros, me parecía demasiada pérdida de recursos, de tiempo, de dinero, de personal, de talento, para contar una historia que muchas veces tampoco es que fuese tan grande ni tan importante y que lo peor es que después el circuito de cortometrajes es tan inexistente prácticamente en nuestro país que se quedaba guardado en un cajón. Y me daba como mucha pena, ¿no? Mucha sensación de... Casi que era un ejercicio de ego, ¿no? De auto... Decir qué bonito esto que estamos haciendo, pero ¿para qué, no? Y con el documental descubrí algo distinto. Dije, vale, esto sirve, esto me gusta. Y lo disfruté mucho, el máster. Ahí sí que... Vale, pues no sé si yo te lo he dicho, pero yo estudié comunicación audiovisual también. O sea, y me pasó algo parecido que a ti, que es que cuando salí de la carrera era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque sé hacer tantas cosas a nivel superficial. O sea, tanto te puedo diseñar un logo como una animación 3D, como fotografía o algo. Y era como, ¿y qué ofrezco? Entonces, me gusta que tú... Yo, por ejemplo, me fui por el lado de páginas web porque me gustaba mucho y creía que era un servicio que podía ofrecer bastante bien. Y me ayudaba a los negocios que ya yo tenía en ese momento. Y me gusta el hecho de que tú hayas saltado al máster y con esto hayas podido definir un poco más hacia lo que te querías dedicar, ¿no? Bueno, quería preguntarte, todos estos artistas, o sea, sale Lara, termina el máster, ¿cuándo empieza la conexión de Empieza a Ofrecer Servicios? Mira, pues te cuento. Yo terminé el máster, claro, yo terminé de estudiar en plena crisis. Ok. En plena crisis de... La crisis que empezó en 2011, pues yo terminé el máster en 2011 justo. O sea, bueno, la crisis empezó un poquito antes, ¿no? Pero el momento así como más fastidiado. Entonces, yo me volví a Coruña, que es de donde soy, y me encontré en Coruña, pues sin trabajo, sin mucha expectativa de nada. Y yo tenía un colega, un buen amigo, que por aquel momento estaba montando un estudio de grabación. Ok. Y hablábamos muchísimo de cosas profesionales, ¿no? Teníamos conversaciones de horas y nos emocionábamos nosotros mucho hablando de... Porque teníamos una forma muy parecida de pensar a nivel laboral, a nivel creativo. Entonces, ese verano, pues empezamos a tener conversaciones y resulta que él tenía un grupo de música que querían un videoclip. Yo quería testearme un poco y ponerme a prueba porque nunca había hecho nada fuera del respaldo de la escuela, ¿no? Del máster. Entonces, decidimos ponernos a prueba y decir, vale, pues yo te voy a hacer la producción del videoclip, te voy a ayudar a hacerlo. Yo iba a hacer la dirección y la grabación y demás del videoclip para su grupo y vemos qué tal funciona esta sinergia, ¿no? Ahí, pues sin dinero de por medio ni nada, pues conseguimos algo de equipo humano, tanto humano como material y demás. El videoclip, pues la verdad es que quedó muy bien, quedamos contentos y empezamos a trabajar juntos. Entonces, a raíz de ahí, claro, al principio a mí no me llamaba nadie. Quiero decir, el videoclip quedó bien, pero no empezó a sonar el teléfono. Oye, Lara, queremos que nos hagas un videoclip porque esto es la leche. No, no, para nada. Nos encerramos en un estudio que no era este, sino que era el estudio anterior que teníamos en un sótano y él estaba pues empezando también, ya tenía algo más de trayectoria, ¿no? Pero estaba grabando pues sus maquetas, sus primeros temas ya con buena calidad y demás y yo estaba, pues lo que me puse a hacer es a trabajar gratis, a ofrecerle mis servicios a artistas, artistas que venían por el estudio a grabar, pues les decía, oye, ¿queréis unas fotos? ¿Queréis que os haga un vídeo? Empecé a hacer muchos vídeos como de making of de la grabación del estudio, pequeñitos videoclips y demás y cuando ya tuve pues un poco de material grabado, ahí sí, poquito a poquito empezó a sonar el teléfono. Vale, genial. Y te arrepientes porque siempre existe el estigma de trabajar gratis, ¿no? Sí. Y te arrepientes un poco de esos trabajos gratis que hiciste o no? No porque yo ofrecí el trabajo. Vale. Es decir, yo tengo como varias, me he creado como varias pautas para mí para saber decir que no, porque me cuesta, el tema de la asertividad es algo que me cuesta, tengo que trabajarlo. Y como me cuesta mucho decir que no, me he creado como mis propias reglas para obligarme a mí misma a obedecerlas. Una de ellas es, trabajo gratis, si trabajo gratis yo elijo con quién, por qué y para qué. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, oye, Roberto, me encanta lo que estás haciendo y me apetecería un montón grabarte un vídeo para promocionar tus directos de Twitch. Vale, pero te lo estoy proponiendo yo. Y entonces, a cambio, pues te puedo pedir, pues evidentemente que me menciones o cualquier tipo de colaboración, incluso he trabajado con trueques o simplemente, oye, mira, es que yo necesito un porfolio, necesito completar esto y para mí, pues el intercambio es simplemente que tú luego me dejes que el vídeo que yo te haga, yo lo pueda publicar en todas mis redes, que era algo que yo siempre les pedía. Porque ha pasado que hay grupos que se han disuelto y que incluso a lo mejor quedan mal entre ellos y te dicen, ah, es que yo quiero eliminar todo mi contenido de redes, ya bueno, pero este vídeo que te he hecho yo, que te lo he hecho gratis, este vídeo es parte de mi porfolio, yo lo necesito. Claro. Y luego, aparte de eso, cuando más adelante sí me ha ofrecido gente trabajar gratis o colaboraciones y demás, yo tengo dos reglas muy sencillas que me sirven siempre, que es, yo trabajo gratis, si nadie más se lucra, es decir, he trabajado gratis mil veces para ONGs, para proyectos solidarios, para asociaciones culturales y para cualquier otro tipo de organización, evento informal o lo que sea donde no haya nadie lucrándose. Ok. Y lo mismo con mi equipo, si yo cobro, todos cobran. Vale. O sea, yo he propuesto colaboraciones a gente que le he dicho, oye, te apetece venir, pero aquí no hay dinero, pero sí te apetece, pero no hay dinero para mí tampoco. Si yo cobro, cobra todo mi equipo y eso es innegociable. Ok, me parece genial. Y me parece muy bien esto de las reglas para expandirlo un poco más porque yo he hecho trabajos gratis y siempre que he hecho un trabajo gratis lo que busco es que este trabajo me posicione para yo conseguir futuros clientes. Nunca los usé como portafolio porque en ese momento no los necesité tanto, pero ahora mismo he hecho trabajos gratis con personas que yo consideraba que eran muy top, que quizás estaban pasando por un momento en el que no podían pagar o yo se los ofrecí y ellos aceptaron simplemente y me sirvió a mí para conseguir otros contactos. Entonces creo que eso es muy importante, que no trabajas gratis para el primo de un amigo que no tiene dinero para pagarte, sino que trabajas gratis para un proyecto que aparte te gusta y te mola. Y yo al día de hoy hasta podría aceptar algunos proyectos gratis y me dejaran quizás documentarlo, prepararlo para el canal de YouTube, compartirlo en Twitch o algo así y me gustara el proyecto. Creo que es lo que haría. Y me gusta el hecho de que tengas reglas preestablecidas para decir que sí o decir que no. Sí, sobre todo para decir que no porque yo digo que sí a todo. Entonces necesito reglas para decir que no. Claro, ¿sabes qué? Es uno de los puntos que voy a tomar y voy a anotar ahora porque últimamente me he debatido mucho el hecho de si debería volver a aceptar a algunos clientes o no, pero al mismo tiempo estoy trabajando mucho en mi marca personal y ya con el trabajo de Real Fooding tengo suficiente. Entonces ya creo que sería demasiado y claro, hay un presupuesto que tengo que enviar y en mi cabeza ese presupuesto está dando vueltas porque todavía no he decidido si quiero enviarlo o no. Entonces creo que hoy redactaré unas reglas para ver si cumple esas reglas y digo que sí o digo que no. Bien. Me gusta. Y entonces estos artistas ¿cómo es tu proceso de trabajo? O sea, con cada persona es distinto envías un presupuesto primero tienes una reunión con ellos luego presentas un presupuesto cuéntame un poco cómo va. Mira, hay casos en los que el artista te dice yo quiero esto y me lo grabas y entonces yo trabajo como técnica entonces yo voy grabo, edito y te lo entrego siempre hay un punto de creatividad pero bueno es un trabajo más técnico o pues como por ejemplo en el videoclip del Camino Inglés del Camino de Santiago había que cumplir un montón de requisitos porque había bueno pues un dinero que venía pues ya de instituciones públicas entonces bueno tenían que salir ciertos puntos del camino tenía que durar tanto tenía que aparecer pues ciertas cosas que ya te no que te coarten pero si te condicionan un poquito ¿no? Pero mi proceso ideal y con el que he podido trabajar con la mayoría de los artistas que vienen a buscarme que quieren trabajar conmigo normalmente yo pido la canción la letra y una breve explicación de por qué esa canción o sea qué significa o por qué la has escrito o porque a veces hay letras que son más quizás pues más metafóricas o lo que sea me viene muy bien tener esa complementación de información para yo tener claro qué es lo que esa persona quiere expresar y yo normalmente cojo una libreta siempre trabajo ahí siempre trabajo con papel y boli para la creatividad no me gusta el ordenador entonces papel y boli si puedo ser en exterior o en un bar o en un tren incluso salir de mi casa o de mi oficina mucho mejor y lo que hago es escucharme la canción en bucle hasta que la aburro e ir tomando nota de conceptos suelo trabajar de una forma bastante conceptual yo lo que intento hacer es extraer conceptos a partir de los que trabajar porque me gusta intentar tener un equilibrio entre que la canción no sea literal o sea no sea como un powerpoint ilustrando 100% el mensaje de la canción claro pero que tampoco vaya a su bola yo he visto videoclips muy muy buenos que son cortometrajes el típico videoclip cortometraje que tiene mucha calidad cinematográfica pero para mí se pasa por encima de la canción como que la canción pasa a ser la banda sonora del videoclip que podrías colocar cualquier canción y funcionaría claro y a mí no me gusta porque creo que yo tengo que tener cierta humildad de entender que yo no estoy utilizando una banda sonora para mi película yo le estoy poniendo imágenes a la canción de un artista y lo importante es la canción entonces no puedo hacer un videoclip que cobre tanto protagonismo que pase por encima de la canción entonces para tener ese equilibrio entre no ser demasiado literal y no irme a mi bola intento trabajar de forma conceptual entonces por ejemplo con Silvia Penido hubo un videoclip que me gustó mucho hacer porque ella además me dio muchísima libertad que se llamaba era un disco que todos los títulos de las canciones tenían título de planeta y este se llamaba Nunca fue o Neptuno la letra tú si la escuchabas no te dabas cuenta de que hablaba de Neptuno pero cuando empezabas a leer cosas sobre el planeta te dabas cuenta de que sí que había un montón de pequeñas alusiones y referencias a cosas del planeta pues lo que es el planeta con más con más vientos huracanados que el color azul un montón de referencias como muy sutiles entonces yo cogí estas referencias e hice una historia muy conceptual con todo eso el videoclip está todo con tonos azulados todo el tiempo hay viento coger un montón de todas esas referencias para trabajar desde ese punto de vista conceptual una vez que tengo el guión ese guión como literario ese guión artístico escrito que todavía no es un guión técnico preparo un presupuesto porque antes no lo puedo preparar siempre me la tengo que jugar a entregar la idea a la vez que el presupuesto porque es que hay gente que me dice ¿cuánto cuesta un videoclip? ¿lo quieres grabar aquí en el plató en dos horas? ¿o quieres que contratemos a 40 actores e irnos a Madrid y grabarlo en un cohete de camino a la luna? ¿sabes? depende tanto una cosa es mi caché y otra cosa es el presupuesto global del equipo entonces en ese momento que yo tengo la idea ya puedo hacer un cálculo aproximado del presupuesto ahí presento presupuesto de idea siempre te la juegas pero bueno he de decir que he tenido bastante suerte y que nunca o casi nunca me han robado nada y si funciona pues empiezo a llamar al equipo suelo trabajar con equipos muy reducidos porque los presupuestos suelen ser muy reducidos y además creo que es mi punto fuerte hay videoclips mucho más espectaculares que los que yo hago pero creo que a mí se me da muy bien trabajar sacar mucho de muy muy poquito entonces con un equipo muy pequeñito y con un presupuesto ajustado creo que consigo hacer cosas que quedan bastante vistosas y son bastante originales a lo mejor sin tener la posibilidad de tener esas grandes producciones de varios días de 30 personas de equipo etcétera y nada y luego siempre hay que ser flexible con el presupuesto es decir si el artista me dice es que esto se me escapa decimos vale pues a ver de dónde podemos recortar pues entonces actúas tú y no tenemos un actor o quitamos esta localización o hacemos así y vas un poquito configurando hasta un límite en el que yo digo por debajo de aquí no lo hago porque aunque mi caché vaya a ser intacto vaya a estar intacto y yo vaya a ganar lo mismo la calidad no va no me va a convencer no va a ser lo que lo que yo quiero ofrecer claro me parece súper interesante que primero tú plantees la idea o sea porque por ejemplo nunca el artista te dice oye mira tengo un presupuesto de 10.000 euros para este vídeo por ejemplo y tú ahí empiezas a trabajar en la idea no es que tú empiezas primero a trabajar en la idea y luego basada en esa idea tú presentas un presupuesto o nunca alguna vez alguna vez me dan una orientación del presupuesto de hecho yo lo prefiero claro porque así también en mi cabeza yo tengo la parte creativa es como si tuviera el muñequito creativo y el muñequito productor entonces el creativo dice que guay quedaría si hiciésemos esto debajo de una piscina de no sé qué y el productor dice Lara tranquila que esto cuesta 3.000 euros solo esa escena que estás pensando entonces tienes que estar siempre ahí normalmente me dan una referencia aproximada de por dónde se mueven no sé si es una persona que tenga 400 euros para gastar que una persona que tenga 40.000 evidentemente entonces más o menos sabes por qué liga te mueves más o menos yo intento saberlo y luego por ejemplo con este chico Prexton lo movemos nosotros que montamos mi socio y yo con otra chica montamos un pequeño sello discográfico independiente que se llama Mocho Records y ahí llevamos la carrera a este chico de Prexton entonces claro sus videoclips todo sale de nosotros entonces ahí el presupuesto yo sé siempre cuál es que es el mínimo el muñequito productor dice el mínimo el mínimo y el muñequito creativo dice pero si hiciéramos esto también entonces ahí es donde luchamos un poquito para intentar hacer cosas sencillas pero que sean vistosas me encanta porque yo por ejemplo y ya voy a hablar más del sello discográfico porque este es un mundo que no tengo ni idea y me encanta yo por ejemplo nunca envío un presupuesto a un cliente nunca sin que ellos me hayan dicho el presupuesto porque para mí es una pérdida de tiempo entiendo la diferencia en tu caso porque tienes que pensar en la idea y presentársela pero en mi caso por ejemplo de las páginas web es como antes si lo hacía y entonces yo enviaba un presupuesto que era vamos a ver lo invento 3000 euros el cliente me decía pero yo tengo 200 y es como what y yo me pasé una hora o una hora y media diseñando un presupuesto punto por punto todo lo que haría y el cliente ni siquiera sabía su presupuesto entonces lo que empecé a cambiar es que cuando alguien me escribía y me decía oye quiero una web yo decía vale hablemos primero que nada qué presupuesto tienes y claro la gente a veces te decía como bueno pero ni siquiera y yo no necesito saber alrededor de qué presupuesto tienes porque si tu presupuesto son 100 o 200 euros te puedo asesorar de dónde podrías ir a comprar algo por ese precio pero yo ni siquiera vamos a tener una reunión porque no podemos llegar hasta ahí porque no encaja con mis precios y si tengo una reunión con ellos también es convencer al cliente de que si ellos te dicen algún precio no es que tú quieras cobrar si el cliente te dice 3000 euros de presupuesto no es que tú quieras cobrar 2999 es que basado en eso tú puedes crear algo y para mí me pasaba igual es que yo les decía si tú me dices 1000 te diseño una página web de 1000 pero si me dices 5000 diseñamos una de 5000 o sea hay diferencia y claro uno va a ir mucho más rápido que otra es como tener un coche un Ferrari que un Ford es lo mismo si lo que pasa que a la gente le cuesta menos valorar las cosas que son como mucho más tangibles los objetos de consumo que los servicios y más cuando los servicios son creativos es como ponerle precio a tus ideas es un poquito más complicado yo intento normalmente poner un mínimo normalmente cuando un cliente habla conmigo hago lo mismo que tú pues para intentar eso no perder el tiempo ni ellos ni yo decirle vale pero de cuánto yo a partir de tanto trabajo y a partir de tanto podemos hacerlo más sencillo y luego de ahí hasta lo que tú quieras complicar la producción no es que yo vaya a cobrar más sino que depende cuántos días sean de si hay que tener catering de si hay que alquilar un generador de si hay que pagar un caché porque quieres a este actor en concreto pues claro se encarece pero sí que pongo un a partir de ok porque si no porque si no es lo que tú dices podemos perder el tiempo y luego yo noto que hay veces cada vez menos pero que hay gente que tiene esa reticencia como tú decías a decirte cuánto presupuesto tienen porque tienen ese miedo de es que igual me cobraba 2.500 pero si le digo 3.000 me va a cobrar 3.000 claro no y yo también lo entiendo pero bueno ahí también se trata de que una vez que te ganas también la confianza por ejemplo cuando es un cliente recurrente ya no suele haber ese problema porque una vez que ven que trabajas que eres una persona de fiar que eres una persona seria y demás cuando vuelven a ti ya no tienen ese miedo de que vayas a aprovecharte de esa cantidad no y ya han visto resultados ya han visto el producto ya tienen toda esa confianza generada y te quería preguntar también antes de saltar al sello discográfico que creo que nos quedaremos cortos de tiempo y podemos hacer luego una versión 2 unos meses ¿por qué no? o sea tienes clientes suficientes porque cuando comenzamos yo dije vale voy a revisar las redes de Lara voy a ver dónde está generando contenido cómo está buscando clientes y esto y la verdad es que no he conseguido mucho y entonces cuando uno no consigue mucho de alguien normalmente hay dos cosas o no está haciendo nada o le está yendo relativamente bien ¿no? sí al principio del estudio cuando montamos Drama and Roll Studios con mis socios yo llevaba las redes sociales y lo hacía muy bien la verdad es que era una época en la que eso 2011 todavía eran como más incipientes las redes sociales y llevaba bueno sobre todo Facebook y lo llevaba muy bien y empezamos a conseguir bastante trabajo por ahí de darnos a conocer y demás sí que funcionaba bien y yo me curraba un montón de cosas claro como casi no tenía trabajo pues mi socio hacía una grabación pues yo hacía book fotográfico de la grabación un pequeño making of promocional de la grabación hicimos como un videoblog contando curiosidades del estudio ¿qué pasó? que en cierto modo años después yo te estoy hablando claro que llevo 10 años trabajando en este proyecto ya en cierto modo llega un momento que por suerte no he podido hacer eso o sea ese trabajo tendría en ese sentido pues que delegarlo pero ahora mismo es lo que dices tengo por suerte ahora mismo y me da casi miedo decirlo pero tengo tanto trabajo que no me interesa tampoco gastar dinero en contratar a una persona que lo haga o en perder yo tiempo de hacer eso de tener a lo mejor mis redes con más trabajo profesional o con más cosas o demás porque es que si me llega más trabajo no lo voy a poder coger claro entonces ya estoy diciendo que no algunos proyectos ya estoy pudiendo elegir un poquito con quién quiero trabajar de qué manera y demás entonces ahora mismo por eso lo sé mira me tengo en mi aplicación de la que yo uso para organizarme las tareas tengo unas tareas en la incubadora del estudio que de hacer una guía en instagram con mis trabajos de hacer destacados con imágenes de mis videoclips de colgar tengo hecho un reel de mis videoclips de todos estos años y no lo tengo ni colgado o sea que dices que me da vergüenza pero pero no tengo nada porque no he tenido tiempo porque he tenido mucho trabajo y porque al final dices aunque encuentre un hueco para colgarlo es que ahora mismo no quiero más trabajo así que bueno por suerte es porque no lo necesito ahora mismo y una pregunta ¿piensas escalar el negocio? o sea ¿te ves en algún punto que alguien haga el rodaje y grabar los videoclips y tú solo te encargas de dirigir al equipo por decirlo de alguna manera o no te ves soltando esta parte de de tu grabar tu dirigir tu editar mi problema para escalar el negocio o sea sí que he tenido algún proyecto donde he tenido la suerte de dirigir y no grabar lo cual te quita bastante estrés en rodaje y puedes disfrutarlo un poquito más o al contrario o grabar para otros pero no dirigir por ejemplo que también me gusta también lo he hecho y también me gusta el problema que yo le veo escalar el negocio es que yo trabajo en más cosas y me gustan todas mucho entonces cuando estás a tantas cosas no vas a tener un gran éxito en ninguna o sea yo sé que no voy a ser la gran reconocida directora de videoclips de España ni me voy a hacer famosa por ello porque es que me gusta mucho dar clases de teatro a los niños claro es que lo disfruto muchísimo y luego estoy en la otra escuela enseñando audiovisuales y estoy descubriendo que me encanta también transmitir todo lo que yo he aprendido en estos años a chavales que están a punto de empezar a trabajar que ya están en sus últimos años de estudios y luego me llaman pues eso de una ONG o de un proyecto solidario o me llaman para hacer un documental y me vuelvo loca digo sí, sí, sí y digo ¿qué aparto? ¿qué aparto? porque no me queda más tiempo y me encanta hace un par de años hice un documental sobre una mujer marinera y bueno fui en el barco con ellos estuve todo ese tipo de experiencias es como que no quiero dejar nada de lado entonces tengo un problema que es que hay muchas cosas que me gustan claro entonces sé que nunca voy a llegar a ser la mejor en nada pero lo he asumido y he asumido que yo soy más feliz así pudiendo picotear un poquito de cada cosa y me encanta porque siempre todo el mundo piensa que si no estás creciendo construyendo generando más o yendo a lo más grande que puedas hacer no funciona y la verdad es que creo que es una mentira que nos han vendido bastante capitalista y el hecho es de que alguien con su craft por muy o sea si está cómodo si se siente bien si lo hace bien y todo lo demás puede continuar y puede seguir creciendo dentro de su trabajo de hecho hay un libro que se llama Business of One que es de Paul Jarvis y Paul Jarvis es un diseñador web que por ejemplo él trabaja y cuando llega lo que necesita para vivir en el año deja de trabajar entonces por ejemplo hay veces que trabaja dos meses al año o tres meses al año y ya deja de trabajar y dice yo necesito más dinero ya tengo todos mis gastos de aquí al resto del año y el resto del año me la voy a pasar con mi familia o surfeando o cualquier cosa y eso a mí me parece increíble o sea me parece sí es que hay una sensación extraña con eso de hecho yo antes como tenía menos trabajo de otras cosas hacía más videoclips incluso muchos gratis y como no tenía mucho trabajo pues les dedicaba muchísimo tiempo claro hacía unos videoclips que estaban más elaborados y eso he tenido premios en festivales y demás ahora hace tiempo que no voy a un festival de cine por ejemplo y es como quien lo vea desde fuera y solo se quede con eso yo sé que puede pensar ah mira esta chica que parecía que iba a llegar a algo y al final se quedó ahí estancada y no siguió creciendo claro es que he seguido creciendo pero es como si hubiera sacado ramas o sea yo he seguido creciendo hacia otros lados y si he tenido ese periodo de lucha interna conmigo misma de jova pero no voy a querer ir no voy a querer llegar más alto y es como no es que no es como que no quiero llegar más alto quiero llegar más allá son cosas distintas claro creo que quizá una buena metáfora sería que nosotros crecemos de estatura y llega un momento en el que dejamos de crecer de estatura pero por dentro seguimos creciendo claro entonces es como un poquito ese rollo no me voy a hacer más famosa pero voy a poder trabajar con clientes más interesantes dedicar más tiempo a otros proyectos que me gustan tener una nueva vocación tardía como fue en mi caso dar clases que jamás pensé que fuera algo que me fuera a encantar y ahora me apasiona claro claro es que justo ayer hablaba con con Francisco Meca que es un diseñador chileno y él me contaba un poco de que él llevaba los últimos 10 años trabajando por su cuenta pero que había empezado a trabajar en una agencia ahora y le encantaba y estaba muy cómoda en ese momento y claro hay muchas personas que también verían esto como que que raro que alguien que trabaje por su cuenta o lo consideren un fracaso de hecho y no es así o sea todo lo que tú estás sembrando en cuanto a los videoclips más interesantes con que puedes trabajar en cuanto a crear tu propio sello discográfico en cuanto a dar clases y todo son cosas que al final te llenan mucho más a ti y si tú estás feliz y estás tranquila porque tienes que estar buscando algo más claro claro de hecho yo incluso dejé de ir que no digo que no vaya a volver a ir nunca ni nada pero por ejemplo dejé de ir a un montón de salaos del mundo audiovisual y tal porque era un entorno en el que yo no me sentía del todo cómoda aunque conozco gente majísima de ese entorno y que siempre te encuentras gente a la que te apetece saludar pero es un entorno que yo no me siento muy cómoda pero en cambio llevo un par de años participando en un programa que se llama De Mayor Crea que es un programa para mayores de 55 años de enseñarles a hacer cine no enseñarles cine en plan teórico no, no enseñarles a hacer cine y les das la cámara a ellos y ellos hacen el guión y ellos dirigen no montan de momento pero todo llegará y es alucinante y dices es que podía estar a lo mejor en una gala de no sé qué o un evento de tal y estoy aquí con mis mayores haciendo un cortometraje pequeñito que han creado ellos pero es tan útil o sea me parece que tiene tanta razón de ser hacer eso que yo llego a casa muchísimo más contenta yo llego a casa y digo éxito esto es el éxito esto es lo que yo quería que guay que guay me encanta me alegra mucho todo esto de hecho me encanta que hayamos terminado creo que podríamos terminar el podcast con esto ¿vale? Lara si alguien te quisiera buscar ¿dónde podría encontrarte? mira por mi nombre se me puede encontrar muy fácilmente en redes sociales pero es verdad que mis redes sociales aunque sí que publico alguna cosa de lo que hago en trabajo no son unas redes sociales puramente profesionales ¿vale? es una red social donde estoy yo y es todo lo que yo hago pero sí que por ejemplo si alguien quiere ver mis videoclips los que he hecho alguna cosa más profesional la página web del estudio donde estoy donde trabajo es www.drstudios con ese líquida como en inglés drstudios.es y si no también en Instagram pues también está el canal de la página del estudio que es drumrollstudios también con ese líquida y ahí pues pueden ver un poquito tanto a mi trabajo como el de mi socio con los artistas vale y así genial pues voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción de este vídeo y del podcast y te quería preguntar por último ¿a quién te gustaría que trajera el podcast? me hice los deberes y me vi algún podcast más de los que tenías porque solo había escuchado un par de ellos para tener esto preparado mira yo te cuento lo ideal lo que a mí me gustaría y creo que tampoco es tan difícil de conseguir además es de es de la zona donde tú vives que es Marta Puch que es conocida como Lyona L-Y-O-N-A vale que es una directora de videoclips que es la fue mi máxima inspiración en su momento cuando yo empecé a hacer videoclips vale y además tengo una historia muy graciosa con ella porque me la encontré una vez por Barcelona y yo iba con una camiseta de ella que yo había comprado que era una ilustración de ella para un bueno que había hecho para Love of Lesbian para el grupo de música y iba con la camiseta la única camiseta que tengo de ella me la encontré por la calle y la llamé por su nombre de pila y le dije perdona no soy una acosadora te prometo que es la única prenda que tengo tuya que ha sido casualidad y que no te venía buscando y me hice ahí la foto fan con ella y me parece que tiene un proceso creativo súper súper chulo sobre todo por esto que te digo en otra liga diferente a la mía pero hace videoclips con muy poquito hace videoclips que están muy chulos pues y luego no la conocía me voy a no pues tiene videoclips para un montón de gente sobre todo del mundo indie y demás tiene tiene vídeos hechos pues eso para Love of Lesbian para Carlos Adnes para un montón de para un montón de gente que guay pues voy a comenzar a seguirla y otra persona la segunda vale y yo sé que normalmente preguntas a alguien a quien con quien puedas con quien yo te pueda poner en contacto por si no funciona correcto vale y yo tenía aquí anotado yo estoy empezando a colaborar ahora porque bueno porque eso porque me meto en muchas cosas estoy empezando a colaborar ahora con unos con unos chicos que tienen que tienen unos canales de youtube sobre cultura popular vale y y estoy empezando a colaborar con ellos de hecho bueno dentro de poco se me empezará a ver a mí también por allí y uno de ellos martín es un experto absoluto en youtube o sea yo alucino a nivel de sobre todo a nivel de gestionar métricas de entender cómo funciona la plataforma todo o sea la duración de los vídeos la retención la audiencia de cómo se comportan los usuarios la plataforma y me parece muy interesante todo lo que yo llevo aprendido con él desde que estoy metida con él en este proyecto creo que podría ser interesante para ti para la gente que escucha o que ve el podcast a nivel de eso de cómo mezclar la creatividad con todo el tema de data de estadísticas de marketing porque creo que le sacamos muy poco partido la gente que utilizamos youtube o que utilicéis youtube en general creo que se le saca muy poco partido a la herramienta a todo lo que ofrece a todo lo que ofrece youtube a todas las métricas que está ofreciendo pues mira me interesa y me parecería genial porque este año mi principal objetivo es hacer vídeos de youtube o sea crecer en youtube entonces creo que me vendría perfecto muy bien pues nada después le acabo de hacer una encerrona a martín luego se lo cuento no te preocupes seguro martín estás invitado al podcast Lara muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por compartir todos esos conocimientos conmigo me encantaría seguirte preguntando pero sé que estamos cortos de tiempo y creo que dejaré el sello discográfico para un segundo podcast vale si me parece bien me parece bien muchísimas gracias y nos vemos en otro podcast estupendo hasta luego adiós y dejamos de grabar conmigo y dejamos de grabar